Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad Pero siempre tienen algo, algo para rechazar Por ejemplo mis ideas, a quienes pueden votar La verdadera importancia a ninguno será La lluvia se vive con el hombre Sobre un asfalto que no dice aquí yo lo chance El motor es un motor original y está hecho de acero El consumo en Rusta está siendo 22 kilómetros con un litro Bueno, el motor está pintado, se le hizo pintura al fuego Cubiertas nuevas, las cubiertas tienen una particularidad que son rodadas a 15 A comparación de otros autos, se le levanta el techo, la capota Duró 8 meses más o menos, a pesar que todas las piezas son nuevas, encastran bien Pero la pintura, resalto, está pintado Primero se lo pintó todo blanco al auto, después se le dio el color amarillo que lleva Una pintura, un barniz bicapa Y un barniz de un solo componente con el prismatín Y fue elaborado bien Durante varios meses anduve buscando que color le podía quedar al auto Y bueno, me tiré más o menos hacia lo original del auto Pero con los motivos que sabía tener Citroën muy fuertes La verdad que la familia se porta de bien Y bueno, el auto en realidad, la causante de todo esto fue mi hija, más chica Que cuando mi señora estaba embarazada pensábamos comprar un vehículo para transportarnos Y bueno, salió esto Primero no estaba así, así que de a poco se lo fue armando Y bueno, hasta ahora la niña cumple 4 años, así que el auto está bien El auto se lo usa los fines de semana Y cuando vamos a la casa de mi papá y bueno, está siempre guardado el auto Y algunos días que uno quiere salir a chichonear con él Y bueno, mostrarse Pero realmente está más guardado que andando Por eso se conserva en este estado Ya que este auto es medio complicado La mecánica tiene que tener un mecánico especial La chapa es vulnerable, así que bueno Bueno, mandamos un saludo a los chicos de Fanáticos Sobre Ruedas Que nos hicieron esta gran nota Y a los chicos del club de Amigos del Doge Que siempre nos acompañan Y bueno, estamos siempre unidos Esperamos, hace mucho tiempo los fierreros Estábamos esperando un programa como este Y bueno, gracias a la iniciativa de los muchachos se logró esto Muchas gracias a todos Gracias a todos